Tengo el gusto de enviarles a los miembros del Movimiento Libertario de Ecuador mis más sinceras felicitaciones por el trabajo que están haciendo y desearles muchos éxitos en la Cumbre Nacional Libertaria que están organizando. Yo estoy convencido de que el futuro de América Latina depende de que se logre la comprensión de los principios libertarios. Sin eso creo que América Latina siempre estará rezagada en el mundo. De manera que la importancia de su movimiento no se debe menospreciar. Es muy importante para ustedes y para todos los demás que vivimos en América Latina. Tengan ustedes mucho éxito en su Congreso con un saludo desde Guatemala de la Universidad Francisco Marroquín. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!